Esto es Vejez Creativa. Te doy la bienvenida porque hoy vamos a hablar de un tema fundamental para la salud de nuestros ojos, cataratas. Y para hacerlo, qué mejor que la presencia del doctor Rafael Bueno García, que es nuestro oftalmólogo, casi puedo decir que de cabecera. Muchísimas gracias, Rafael, y que con tanto detalle nos has venido a hablar ya en otras ocasiones de la salud de nuestros ojos. Hoy parece que las cataratas son un padecimiento como más generalizado o se me figura? Sí, la catarata es la principal causa de pérdida visual reversible en toda la población general, tanto de nuestro país como a nivel global. Primera causa de pérdida visual reversible, ¿por qué? Porque la catarata se puede corregir mediante una cirugía muy simple, que es una cirugía de catarata, en la cual extraemos ese cristalino que es la lente natural que tenemos en medio del ojo y la reemplazamos por un lente artificial completamente biocompatible con nuestros ojos y que le va a dar la graduación y la claridad a la visión y va a revertir el problema de pérdida visual que se presentó por la causa que haya sido y una rehabilitación muy rápida. Oye, o sea que de origen nacemos con un lentito. Sí, normalmente, originalmente en el desarrollo embrionario del ojo hay una estructura que es el cristalino, que es el que le da la mayor cantidad de graduación o la mayor potencia dióptrica a nuestro ojo. Entonces, el cristalino tiene varias funciones, además de filtrar la luz ultravioleta, también enfocar dentro del ojo, en la retina, las imágenes que provienen del exterior. Pero con los cambios asociados a los procesos degenerativos, principalmente asociados a la edad, este cristalino se va esclerosando, es decir, se va endureciendo y va aumentando de tamaño y concomitantemente con eso va perdiendo su transparencia. De modo que llega un momento en que el cristalino ya no es cristalino, se vuelve opaco, blanquecino. Entonces, aquellos oftalmólogos de hace muchísimos siglos atrás que se asomaban con unas gotitas de belladona que le ponían al ojo de los pacientes, hacían que la pupila se dilatara y con una luz un poco tenue, quizás con una linterna o una vela incluso, se asomaban y veían que había algo blanco en la pupila de los ojos, que alguien lo asemejó con una caída de agua como una catarata. Y entonces dijo, esto es una catarata y desde entonces el término de cataratas para hablar o designar la opacidad del cristalino. Oye, ¿no tiene que ver nada con algo que se pueda apreciar desde fuera? Sí, normalmente nosotros al ver a las personas que tienen catarata y verle ante una luz contrastada, podemos ver que el centro de la pupila no tiene el brillo, el reflejo rojo que se ve como cuando se toma una fotografía o con una luz de frente que la pupila en una condición de penumbra está dilatada, no se ve ese reflejo o incluso se llega a ver una pupila blanca. Entonces, esa pupila blanca normalmente está asociada a una pérdida de transparencia del cristalino, que es lo que llamamos una catarata. Una catarata. Oye, ¿y las cataratas son siempre por la edad? Yo he sabido de gente como más joven que las llega a tener. Yo creo que más del 80% de las cataratas que vemos son asociadas a la edad, las llamamos cataratas seniles. Y un 80% de la población general mayor de 65 años tiene algún grado de opacidad del cristalino, algún grado de esclerosis del cristalino. De ahí a que esa esclerosis o ese grado de catarata leve produzca pérdida de la visión puede faltar todavía tiempo. Pero las cataratas también pueden tener un origen asociado a un trauma, un padecimiento metabólico como la diabetes o pueden ser incluso congénitas. Es decir, se nace con ellas. Entonces, hay diferentes tipos de cataratas, se clasifican de esta manera. Algunas veces también pueden estar asociadas a otras enfermedades o a medicamentos que se utilizan para el tratamiento de otras enfermedades. Lo cierto es que cuando se trata simplemente de la catarata, y digo simplemente porque hoy en día la cirugía de catarata es un procedimiento sumamente rápido y seguro que en unos pocos minutos se puede rehabilitar al paciente y muchas veces es de 10, 15 minutos en el quirófano, anestesia en unas gotitas que se instilan en el ojo y se puede hacer una cirugía en la cual el paciente se puede reiniciar sus actividades en 24, 48 horas. Es un procedimiento muy... ¿Y salgo viendo? Es correcto. Bueno, recuperando mi vista, muchísimo mejor que como entré. Es correcto. Sí, muy pronto. Muy pronto en las siguientes horas o un par de días el paciente ya se ve rehabilitado. Oye, ¿y esas cataratas por accidentes? ¿Qué tipo de accidentes? Pueden ser traumas contusos, es decir, traumas en los que no hay una ruptura del ojo y el simple mecanismo del trauma puede favorecer el problema inflamatorio dentro del ojo y el desarrollo de las cataratas. O desafortunadamente si el traumatismo es penetrante y afecta directamente al cristalino, pues también tienen mayor riesgo de una aparición de catarata súbita y seguramente en la reparación de esa ruptura se podrá seguramente también operar la catarata y poner si es posible un lente intraocular para reemplazarle a ese cristalino. ¿Cómo puedo prevenirlas si no hay un antecedente familiar, si no hay un antecedente, digamos, genético? ¿Habría manera de prevenirlas o postergar su aparición en el máximo de tiempo? Sabemos que si la persona ha llevado un estilo de vida saludable, es una persona que no ha padecido de enfermedades crónico-degenerativas como la hipertensión arterial, la diabetes, no ha tenido actividades de alto riesgo, golpes en los ojos o no ha fumado durante toda su vida, etcétera. Obviamente eso se va a reflejar en una buena calidad de vida, una buena salud en la vejez y muchos de esos pacientes pueden llegar a estar incluso con su cristalino natural hasta después de los 80 años. Pero si las personas tienen enfermedades metabólicas mal controladas, hipertensión, principalmente diabetes, fácilmente pueden desarrollar una catarata metabólica a temprana edad y entonces habrá que hacer una intervención temprana. Entonces básicamente lo que yo diría es cuidarnos desde la edad adulta, desde edades tempranas, porque todo lo que hagamos ahorita se va a reflejar en el futuro cuando tengamos 60, 70 años. Toda esa cuenta nos la van a pasar nuestros tejidos y vamos a tener que pues comenzar a hacer esas reparaciones para que podamos rehabilitarnos. En esta conversación y en otras que hemos tenido, Rafael, has insistido mucho en el estilo de vida, en el no fumar o dejar de fumar o en el consumo de algo que puede decir la gente, bueno y a mí, ¿qué tiene que ver que yo coma bien con la salud de mi ojo? Porque es importante, quisiera remarcarlo, el estilo de vida. Definitivamente uno de los órganos que más manifestaciones de padecimientos sistémicos tiene es el ojo. El ojo es un órgano ricamente vascularizado, tiene un consumo muy alto de oxígeno para que se lleve a cabo la función visual. Entonces como tiene tantos vasos sanguíneos, todas estas manifestaciones de los padecimientos metabólicos y vasculares principalmente van a llevar a tener algún padecimiento ocular. Entonces la hipertensión arterial puede desarrollar retinopatía hipertensiva, la diabetes puede desarrollar retinopatía diabética, los problemas asociados a golpes, a traumas, etcétera, por supuesto, por estilo de vida también. Entonces, si yo tengo hipercolesterolemia, si yo tengo hipertensión arterial, síndrome metabólico como tal, tengo más problemas, más posibilidades de tener problemas vasculares en la rutina. Pero entonces el cuidado, me encanta que coincidamos y estemos cerrando con eso, el cuidado es integral. Totalmente, totalmente. Lo que yo haga por este cuerpo a favor se va a ver reflejado en todo, incluso en mis ojos. Definitivamente, eso es lo fundamental y la idea central, cuidarnos siempre porque esto es lo que nosotros vamos a disfrutar en el futuro, nuestro cuerpo. Lo que le inventamos ahora se verá reflejado en esta etapa de la que nosotros hablamos tanto aquí en Vejez Creativa. Muchísimas gracias, doctor Rafael Bueno García, que fue nuestro invitado el día de hoy, oftalmólogo integrante de la Sociedad Mexicana de Retina y de la Asociación Norteamericana de Especialistas en Retina. Muy pronto nos volveremos a encontrar. Yo le agradezco muchísimo que haya estado en esta emisión de Vejez Creativa. Seguiremos, no lo olvide.